Como te recuerdo, no hay día más grises, y aquellos perdiendo, tú me quieres lastimar. G-Music, that all is cool. G-Music con DJ Mouse y G-Production presenta El Destroza Corazones, a cargo de Los Temerarios, Los Bukis y El Grupo Ladrón. G-Music con DJ Mouse y G-Production presenta El Destroza Corazones, Los Bukis y El Grupo Ladrón. G-Music con DJ Mouse y G-Production presenta El Destroza Corazones. G- Vista G-łuava G-nell humming Y yo como siempre, amor le fingía, ¿quién te crees que eres? A mí me pregunto, ¿qué engañas y mientes con un hilo? Mi alma reclama, reclama con llanto, porque si tenía amor, porque si yo era el mejor Y estaba solo, 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 no tenía nada, 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 hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo, porque mi corazón, está muriendo Estás escuchando el Destroza Corazones de Wild Production He pasado mucho tiempo ya sin ti, pero más no puedo Mi corazón no entiende, que ya te perdí, olvidarte quiero Pero no puedo, solo pienso en ti, siempre en ti En mi soledad amarga, en mi vida triste, cuando puse mi mar Y un gran vacío, hay en mi alma, porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz, en mi corazón Amor, cansado de buscar, amor, amar, y solo tú fuiste capaz, de olvidarme Cuando siempre a mí me olvidaba, a mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú Es mi soledad amarga, en mi vida triste, cuando puse mi vida Y mi vida triste, cada vez más, y un gran vacío, hay en mi alma, porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz, en mi corazón, cansado de buscar, amor, amar, y solo tú fuiste capaz De olvidarme, de olvidarme, cuando siempre era yo que olvidaba, a mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú Mi vida eres tú DJ Mouse en el Destroza Corazones Como te recuerdo, amor, si tú no me quisiste más, cuánto te extraño Tú, no me quisiste más, sabiendo que sin ti, no sé vivir Tú, no me quisiste más, tú no me quisiste más, solo dijiste adiós Y te marchaste, como te recuerdo, amor, si tú supieras, cuánto te extraño Te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más Te quiero solo a ti, mi amor, te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más Amor, regresa ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que tú no estás? Ayer, una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar Ahora, una pena y un amargo llanto Que no puedo callar Te extraño, te extraño tanto abrazarte Abrazarte fuerte como siempre lo hacía Como tú siempre me lo pedías Quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierro mis ojos y me doy cuenta Que te necesito Oh Dios, cuánto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora, tal vez tú no me amas Y yo te amo cada vez más Como te recuerdo amor Si tú supieras cuánto te extraño Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Porque no vienes Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Que ya no puedo más Amor Regresa Estás escuchando el destroza corazón De cual produjo Y LG Music Porque te conocí Si tú no eras de otro Ay, solo para sufrir Tus ojos los llevo en el alma Tu risa no puedo borrar Y mi piel se estremece cuando te recuerdo No, porque te conocí Porque te conocí Hoy, solo para sufrir Y solo en mi cama En la madrugada Yo me siento triste Y lloro por ti Pienso que él te abraza Y te dice Te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú Tú me amas a mí Y es que tú Sufres igual que yo Y es que tú Tienes miedo a decir Que por él Ya no sientes nada Y es que tú Tienes miedo a hablar Y decirle Que soy yo Quien te hace soñar Y solo en mi cama En la madrugada Yo me siento triste Y lloro por ti Pienso que él te abraza Y te dice Te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú Tú me amas a mí Y es que tú Sufres igual que yo Y es que tú Tienes miedo a decir Que por él Ya no sientes nada Y es que tú Tienes miedo a hablar Y decirle Que soy yo Los gemidos Estás escuchando El destroza corazones Con DJI MAU Pensaba encontrarte hoy Feliz Feliz Que decepción Tu cara alegre no fue Tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción Un año sin verte amor Que pasé LG Music Si olvidaste mi amor Dímelo 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 Si olvidaste mi amor Dímelo 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 Lloras Y no sabes No sabes qué decir, quien me ha robado tu corazón, lloras y no sabes qué decir, veo en tus ojos. Ya no hay amor. No sabes qué decir, quien me ha robado tu corazón, lloras y no sabes qué decir. Pero en tus ojos ya no hay amor. Pero en tus ojos ya no hay amor. No hay produción sonando en todo el Salvador. No hay produción sonando en todo el Salvador. Sabes bien que yo vivo enamorado de ti. Y tú eres la culpable de mi corazón. Estoy sufriendo así. Te digo adiós en un tabore de tu memoria. Mi amor. Mi amor. Que con mi prendas. Ay, cuánto te amo. Hoy que no estás. Nada, todo parece tan diferente. Y no, no encuentro nada, nada, nada. Te dé consuelo a este pobre corazón. Es sufrir tu ausencia y te extrañar mil noches. Te digo adiós en un tabore de tu memoria. Mi amor. Te comprendas. Ay, cuánto te amo. Hoy que no estás. Todo parece tan diferente. Y no, no encuentro nada, nada, nada. Te dé consuelo a este pobre corazón. Sabes bien que yo vivo enamorado de ti. O a este показывado, no hay espacio. El amor. Toda la nota. Te devi other. Todo parece tan diferente. Que tan gente во am faleamiento. Kiitos. Vamos a популярir.